A este lado están los caballos Vamos a verlos que tal Las sillas, sillas de montar A los que les gustan los caballos No hay muchos que digamos Pero se ven bonitos estos Es que no son frisones Pero cuartito de milla No está chulada Estos si están ¿Qué vale uno de esos jefe? 70 Está bonito es Está bonito lo que le sigue Sí, está chingón Ay, me gusta por fin chingue, tiradelo Bueno, para la carrera Y la manutención, ¿qué tal? Pues lo bonito es que él entra por acá Por otro lado Sí, con lo que te llena el ojo Ya está apagado todo Donde te pares Sí, donde te pares Donde te pares es un chiquito Sí, está chulo Chulada Chulada Vamos de este lado para verlo bien Chulada Chulada Y este, ¿cómo es este? ¿Ese no es de usted? También ¿También? Sí, en 70 igual El que traen allá Ah, este No, pues si valen lo mismo Mejor te llevas este Este vale el 35 Ah, ¿qué? No, pues si está Este es el Ferrari Ahí está Ah, fácil Ese es el Ferrari, ¿no? Más que nada Eso es lo que tiene Que se te agrada el güey Estaba inquieto, mamón Ah, ¿qué quieren? ¿Un caballo todo 100 y 11? No, no, no Este ya baila Y solito, ¿no? A la puerta, a la puerta Y baila Felicidades Está muy bueno el animal, ¿eh? 70,000 Del águila Ah, pero no tiene comparación 70 con todo, güey Justo me lo llevaba a la casa Obvio, si tuviera espacio, ¿no? Espacio, dinero Y el tiempo Miren, este también está chulo Bonito Este también está bonito Este también está bonito ¿No? Bueno, pues ya Bueno, pues ya Viendo a aquel Ella que le va a dar Ya está mi perro ¿Esta que está aquí? No, perdón, se ve No, pues con cualquiera Sin ir al gimnasio, jefe Digo, que sin ir al gimnasio ¿No? ¿Qué vale esta? 50 50 No, está chula esta también También para correr También para correr ¿No? Solo para montar Está bonito ¿Qué vale esta? Vamos ¡Vamos! ¡Shut! Si tuviera me llevaba esta Y aquí era El que vieron hace rato Y nada más ¿Qué vale esta? 50 Esta sí es de doble pechuga ¿Qué vale esta? Con 50 100 mil pesos Se llevan un buen caballo Son las mulas Los mulas para la chama Aguantadoras Saludos para Colombia Que son los número uno En la crianza de las mulas Los número uno Ah, no mames Este voy a ir al gimnasio Chula, ¿no? Y la cabecita Es yegua Es yegua Esta con aquel No, imagínense Con el fachoso aquel Que anda bailando Bueno, ya no se droga Saldrían unos De ese con esta yegua Con la experiencia Chulada de ejemplares Vamos a ver Que más nos encontramos Vamos a dar la vuelta Ya vieron los caballos Vamos a buscar Encontramos donde venden los gallos